Hola reclutas, soy el agente Sai, están en el Ekron Der Saft y esta es la Alianza Galáctica. Bienvenidos, ahora rápido, muévanse. Tú eres mi refuerzo, ¿no recluta? ¿Cómo te llamas? ¿Ah sí? ¿De qué planeta vienes? ¡Ja! Es una basura, créeme he estado en todas partes y ese es el peor planeta de todos, los que yo jamás he visto. Bien, te enlistaste en la mejor unidad, Infantería de Avanzada. Aquí solo los verdaderos guerreros viven. Nosotros hemos ganado batallas que las demás personas nunca verán. Este universo está en guerra y contrario a lo que te digan, falta poco para que explote. Hola Sai, ¿tun nuevo recluta? Este es el agente Wes, el segundo tipo más rudo de aquí, el comandante de Hammer, la división de artillería pesada. Yo lo llamo 5 minutos de ruido. Te reto a ganar una batalla sin limpiar el terreno. Yo he ganado una batalla sin eso. Bien Wes, debo llevarme al novato con el Dr. Kaablot. Sí, yo llevo a estos con la Capitana Elaine. Ese es el Coronel Mayor del Universo, el Gran Eritre. Es el jefe de todo esto. Él ganó dos guerras universales. Él solo, con la espada del universo. Yo no soy muy fan de él. Mi héroe personal es el Capitano Ninsinia, el creador de los escuadrones Aurum, al cual ingresas. Gracias a él, no hay guerra en el universo. Mira, él es el agente sismo del escuadrón de francotiradores, o cobardes que tiran desde lejos. La cuenta va en 23. Ja, él presume que me ha salvado 23 veces. Pero cuando estás rompiendo las líneas enemigas y desarticulas su estrategia, lo menos que esperas es que te cubran. Sí, esos somos, el equipo de respaldo. Me voy. Yo y tu ego no cabemos aquí. Tengo que ir a la armería. ¿Te quejarás con los reclutadores? Estos reclutas se ven muy mal. Son carne de cañón. Ah, bueno, tú no. Bueno, tal vez. Demuéstrame lo contrario, novato. Bienvenidos, nuevos reclutas. Soy el Mayor Eritre y les doy la bienvenida a la Alianza Galáctica. No veas eso, es deprimente. Esta guerra tiene nerviosos a todos. Te diré la verdad. Somos los perros de ataque de Planeta Central. Eso significa, mátate, glotianos. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque están en guerra con los Aeones. Y económicamente conviene que los Aeones ganen, porque son un imperio. Yo apoyaría a los Asani, pero es la palabra de un guerrero. Y allá afuera están los Menelvarianos, y los Espartanartarax, los no sé qué. Pero te diré, allá afuera solo importa una cosa, y es el hombre que está a tu lado. Eso salva tu vida. No lo dudes, funcionamos porque estamos unidos. Eso nos diferencia de ellos. Somos una unidad, y peleamos, sangramos y morimos juntos. Eso debe de ser tu máxima. Aquí es lo que hay. Yo soy tu hermano, y moriré por ti. Todo en hadas de mis hermanos. Y tu vida debe valer igual que la de tu hermano de armas. No peleamos por banderas, ni fortunas, ni imperios. Peleamos porque si tú peleas, yo peleo, y pelearé hasta caer. Y después de que tú caigas, pelearé por mí, y pelearé por tu honor, y pelearé, y seguiré peleando. Así peleo por el honor de miles de hermanos. Yo busco el honor, la pureza del combate, el conflicto y la perfección de su técnica. Matar a un rival de forma torpe, es una falta de respeto. Y aniquilar a tu rival con precisión y astucia, respetándole en el honor del combate, eso es, creo yo, todo a lo que un guerrero debe aspirar. A una muerte digna en combate. ¿Otra vez tu sermón del combate? Nunca le des crédito por eso. Es un asesino. Esa es su adicción. ¡Teniente elites! En descanso, agente, ¿tu nuevo recluta? ¡Así es, mi teniente! ¡Esperamos turno con el doctor! Bien, agente, el doctor está saturado. La batalla de Fernut Gallot fue devastadora. Hablan de un monstruo, pero no hay mucha información. Te mandarán a investigar, así es que examinará a tu recluta el agente y él. ¿Entendido? ¡Sí, teniente! Es hermosa, ¿no crees? Eh, pero yo la vi primero. Además, yo la amo. Si te le insinúas, serás mi enemigo mortal. Pero jamás pondría mi felicidad sobre la suya. Si ella amara a alguien más, lo aceptaría. Ah, con tal de que ella fuera feliz. Hola, agente Yel. Agente, por Dios. La lengua universal, por favor. ¿Sabes cómo le hablar así? Él es el agente Yel, líder de comunicaciones y división de paramédicos de campo. Ellos son los que salvan vidas. Ellos nos orientan en el campo y nos curan. Está listo. Dijo al capitano de insignia que vayas por tus órdenes. Ah, y fin llevaras al nuevo. Gracias, agente Yel. Demonios, odio al nuevo. ¿Por qué? Pero eso me emociona, ¿sabes? Si él va, debe de ser bueno. Te dejé venir para que te acostumbres. Nosotros siempre recibimos órdenes directamente del capitano de insignia. Así que, prepárate. Sai, entra. ¿Tu nuevo recluta? Tienes suerte, es un gran sinodal. Bien, lo que te voy a enseñar es clasificado. No debes salir de aquí. Procederás como siempre. Tú avanzas en el campo y me das luz verde. Pero la consigna de esta misión es matar a este sujeto. Pero si es de la casa real a Eónica. Ya no más. Y sabrás perfectamente nuestra postura con respecto a Planeta Central y al Imperio Aéonico. Así que, liquidar a este rebelde nos dejaría en buena relación con la Alianza Central. Sí, señor. Dado el nivel de poder que este adversario implica, quiero que a tu tropa la acompañe el agente platino. No sé si te sorprende porque él no te agrada o porque ya lo sabías. O tal vez ambas. Señor, me apego a las reglas de combate y obedezco órdenes, señor. Bien dicho, agente. Pues, váyanse. Agente Germatt. Este es el nuevo recluta. Tú serás su hermana de armas. Él es tu hermano. ¿Entienden? ¡Bien, agentes! ¡Atención! Nuestra misión es la búsqueda de destrucción de un objetivo en Ferniud Galot. Un objetivo a nivel alfa. Tiene un arma muy poderosa. El hacha de Kunderfurt. Sí. Da miedo. Pero no es imposible. Yo espero perfección. Alístense. Salimos en diez. ¿Qué pasó? ¡No! Rápido. Escuadrón. La misión es la misma, pero el territorio es nuestro. Debemos eliminar al objetivo. ¡Ármense! ¡Vamos, vamos! Escuadrón 2. Su misión es salvar a técnicos y operarios. Esa es nuestra alma. Tú, Platino. ¿Crees poder detenerlo? No sé, pero lo intentaré. No intentamos. Morimos haciéndolo, ¿verdad? Yo iré a poner en una cápsula al alto mando. No les mentiré. Estamos en alerta. Debemos salvar lo que podamos. Abandonen la idea de que esto no es grave. Esto puede destruirnos. ¡Peleen con desesperación! ¡Por Dios, estuvo cerca! ¿24 es ahí? Ya sé. Corre a una cápsula de evacuación. Y el hombre, lleve por él. Y los demás. ¡Woo! 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 ¿Qué? ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo vas a jugar? No es cierto. Pues toma esto. ¡Muere, maldito! ¡Nadie invade la Alianza Galáctica! ¡No es cierto de esto! ¡Nadie puede vencernos! ¡Tomen esto, malditos! ¡Malditos! 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 ¿A dónde creían que venían? ¡Yo estoy listo para ustedes! ¡Demonio novato! ¡Vaya primer día! ¡Ah! ¡Un Espartan Artharax! ¡Pero eres un poco más fuerte! ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¡Me cargué de esa basura! ¡Oh! ¡Pero creo que no es toda! ¡Bien! ¡Les doy reclutas! ¡Ugh! ¡Estoy listo para matarte, cariño! ¿Hasta que llegaron? ¡Teniente! ¡Oh no! ¡Más escoria! ¡No quienes se han creído! ¡Bien muchachos! ¡Hay que darle una bienvenida! ¡Muy bien! ¡Vamooos! ¡Nuestra ciudad tiene el agropeco pesado! ¡Vamos! ¡Cu... ¡Mierda! ¡Esto no se ve bien, puta! ¡Debes estar feliz! ¡Al fin pasó ese desastre que esperabas! ¡Ojan desafiarme! ¡Bien, maldito! ¡Voy por ti! ¡Esto está muy mal, novato! ¡Es una pena! ¡Era joven! ¡Cada día duran menos! ¡Ten respeto! ¡Pobrecillo! ¡Arnook! ¡Un flashed! ¡Lo que sea! ¡Vamos! ¡Hay que ganar una guerra! Este fue el nuevo número de Phone World Comics Espero que hayan disfrutado del video Si así fue, denle like y comenten Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal Suscríbanse y activen la campanita También pueden seguir a Phone World Comics Y sus redes sociales que aparecen en la descripción del video ¡Esperen el siguiente número muy pronto!